Yo tengo una prima que se llama Cata Yo tengo una prima que se llama Cata Pasamos peleando pero no me ataca Pasamos peleando pero no me ataca Mi prima Catana, qué linda y sabrosa Mi prima Catana, qué linda y sabrosa Cuando está de gana es a carantosa Cuando está de gana es a carantosa Si Cata no ataca, tampoco la ataco Si Cata me ataca, la re que te ataco Si Cata no ataca, tampoco la ataco Si Cata me ataca, la re que te ataco Si canta no taque tampoco lo ataco Si canta no taque tampoco lo ataco ¡Aquí van a caer, cargo! ¡Los gordonesos de Magalhe! ¡Gracias! Y yo con Katana, la vamos pasando Y yo con Katana, la vamos pasando Todas las mañanas, pasamos arrimando Todas las mañanas, pasamos arrimando Yo tengo una prima, que se llama Katar Yo tengo una prima, que se llama Katar Pasamos peleando, pero no me atacas Pasamos peleando, pero no me atacas Si Katana no ataca, tampoco lo ataco Si Katana me ataca, la red que te ataco Si Katana no ataca, tampoco lo ataco Si Katana me ataca, la red que te ataco Si Katana no ataca, tampoco lo ataco Si Katana me ataca, la red que te ataco Si Katana no ataca, tampoco lo ataco Si Katana me ataca, tampoco lo ataco Si Katana me ataca, la red que te ataco Si Katana no ataca, tampoco lo ataco ¡Suscríbete al canal!